Si al abrir la persiana, un color porcelana, refleja el lugar, es una seña de que ya llegó la Navidad. Si contemplas al niño, recibiendo cariño, si vuelve a negar, es una seña, walking in, went to one another. Si oyes villancicos a lo lejos, y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. And later on, we'll conspire, as we dream by the fire, se extiende en tu hogar, es una seña, walking in a winter wonderland. Si oyes villancicos a lo lejos, y la gente ríe al caminar, He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am, but you can do the job when you're in town. Si una luz de bengala, tu portan, bengala, ma'am. Just a face unafraid, all those plans that we've made. Walking in the winter wonderland, Lekida de go, la Navidad. Can you see us walking, talking, loving, Lekida de go, Wonderland. Merry Christmas! Feliz Navidad! Merry Christmas!